Hello people, mi nombre es Pamela Rodríguez y bienvenido una vez más a mi canal. Suscríbete ahí abajito si no lo has hecho y dale like a este video porque va a estar buenísimo. Como ya saben, en este mes se celebra San Valentín y yo también cumplo el primer aniversario con mi novio, entonces yo le voy a hacer un regalo. Yo quería mandarlo a hacer, pero ¿qué pasa? Siento que es mejor si yo lo hago, si él ve ese video yo haciendo su regalo y eso. Bueno, ya yo compré las cositas con las que voy a elaborar, bueno, una parte de las cositas con las que voy a elaborar. Regalo, pasé por una tienda y compré un suéter y esto, post data, voy a hacer el arreglo aquí. Esto me lo envió mi novio con unas flores y lo voy a reutilizar porque todavía está bien bonito. Y siento que como lo tenía ahí, pues se lo voy a regalar a él, aunque el regalo es lo que va a ver arriba. Y vamos a comenzar con este video. Pues bien, voy a comenzar mostrándole. El suéter que yo le compré a mi novio fue este. Se los voy a mostrar. Espero que les sirva, yo lo compré M, pero mi novio es un poco anchito, no sé si le vaya a servir. Pero en dado caso, tengo devolución a la tienda. Entonces, me encanta ver a mi novio con ropa blanca y por eso yo compré este. Ok, me lo metieron bien doblado y yo lo volví a un etcétera. Para lo que voy a elaborar, va a hacer un arreglo, como les dije, va a hacer con esto. Y compré algunos dulces. Siempre he dicho a mi novio que no coma dulces porque le salen muchas espinillas en la cara. Pero como ustedes saben, a Valentín se regalan muchos chocolates. Y yo compré todos estos chocolates para el arreglo. Aquí compré algunos papeles. Compré este papel que es que va en la brillita del arreglo. Ustedes lo van a ver en el transcurso del video. Compré estas dos hojas que son de brillito. Las dos. Que son para hacer unos corazoncitos. Y compré unas hojas de maquinilla porque voy a hacer unos abaniquitos. Compré la velita de silicón y la pistolita porque yo no tenía. Entonces siento que es algo que uno siempre usa en la casa. Y ni siquiera quería comprarla porque yo no suelo elaborar manualidades y eso. Pero imagínense. Tenía que comprarla. Compré este peluchito. Que me lo encontré súper bonito. Porque dicen que los peluches son mala vibra para las relaciones y eso. Pero siento que se va a ver súper bonito. En el arreglo. Compré un silicón así líquido para yo poder hacer los abaniquitos. Compré palillitos porque todo esto tiene que ir clavado. Compré esto. Ella me dijo el nombre pero se me dio. Es como si fuera un hielo. No sé. Que es donde yo voy a clavar los palillos. Y que esto va aquí adentro. Y por último compré su inicial para yo ponérsela al arreglo. Entonces vamos a comenzar a decorar esto. Y lo primero es que voy a cortar esto a la medida. Según yo entiendo. Tengo que cortarlo. Algo por aquí. Se va a ir viendo algo así. Tienes un saludo. Chau. 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 Entonces yo voy a proceder a forrar mi arrelo para que no se vea esa esponja verde. Corté el papel por la mitad, vamos a forrar esto. Corté el papel por la mitad, vamos a forrar los chocolates en los palillos. Los tengo aquí, son súper gordos estos, yo pensé que lo iba a conseguir un poquito más fino, pero fueron los que conseguí. Entonces esto lo vamos a pegar así con silicón caliente. Corté el papel por la mitad, vamos a cortar el papel por la mitad, vamos a cortar el papel por la mitad. Corté 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 el papel por la mitad. Gracias por ver el video. 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 Brian no lo sabe, pero cuando vea este video lo vas a ver. Me robé un chocolate, claro. Y ya él está llegando. Así que hablamos ahora. Ok, señora, llegó Brian. Yo estoy pila de emocionada porque yo tenía ya un mes sin verlo. Llegó. ¡El Pimpo, brother! ¿Y qué por eso te vas a hacer con tu comprate? ¿Y qué por eso te vas a hacer con tu comprate? ¡Ay, papi! 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 Señoros, nosotros estamos aquí desayunando. ¡Ay, papi! Hola. Estamos comprando tostados. Yo no sé si también las escuchan porque... Aquí hay un encandado. Una iglesia, la música, la calle... un abanico que está ahí arriba, pero no. yo no sé por qué creen que modelo ahora miren que linda esta bollo, que bonito, que bonito se me ven los panties señores yo me voy a secar ahora, para donde que vamos? para un salón voy yo, esto increíble señores pero yo te acompañé a la bebería ayer señores yo hasta un facial me di el santo tenemos tan lindo esta cámara está sucia, yo tengo la mano azul pero whatever nosotros ahora vamos para el salón que yo me voy a maquillar y ya me arreglé mi pelo el señor Bryan que está allá estaba ahorita conmigo en el salón y yo ayer estaba con él en la peluquería y nada, estaba con pila de vergüenza y vaina entonces yo voy a ponerme linda porque nosotros vamos a cenar hoy para Cam David yo parezco una muerta señores todavía porque no me han maquillado y yo tengo la piel preparada estoy durmiendo que fue? tengo pila de sueños pila de sueños se me van montando los ojos wow parieta yo tengo una nariz grande yo paro como esto, mi maquillador está ahí, sacando unas secas yo me quiero pintar el rojo y Bryan dice que no, que es rosado entonces no sé y el maquillar bien es un maquillar sencillo yo no le enseñe mi maquillaje pero miren que lindo me quedo nosotros vamos ya a Cenarge toque con mi novio bello y mi ropa está bien linda si usted quiere verla completa vaya a mi instagram y vaya a ver mi outfit claro lo linda que yo estoy y les voy a mostrar cuando lleguemos allá mi novio no me quiso comprar el candado para ponerlo bueno señores ya llegamos al lugar como que se llamo? cambaide como que se llamo? cambaide esta bonita esta entrada con esta luz bueno según lo que yo vi el menú yo no como nada aquí vamos a ver que nos espera y no hicimos reservaciones señor así que vamos a ver como nos van a esta aventura y aquí nos vamos a preguntar la reservación? no tenemos abre lo bueno subí y subí por lo menos nos dejaron entrar todo eso subía yo corriendo antes con Jake esta bueno mmmmm mejor para yo traerme fotos fotos claro quien le ha preguntado? si bueno ya llegamos miren que bella esta esta Papa a todo santiago miren qué lindo nosotros llegamos sin reservación pero vamos a ver si nos dejan entrar bueno nos dieron una mesa afuera sorry si yo grabó que se ve poco pero a mí la vista está allá atrás yo cogí esta silla porque si brian se fue para el baño y yo tengo mucho frío nosotros cogimos la mesa afuera pero señores aquí ya hace un frío en esta loma ahora mismo estamos a más de 1.500 metros del mar o sea sobre el mar y nada brian se me proban y me dejó aquí sola congelándome y yo por donde el comestido me está llevando aquí en metro señora nos vamos a coger de aquí nuestra primera cita y nos está yendo oye que se me va a salir a todo lo mío ya cenamos se me olvidó grabar la cena por si acaso y pedimos un poste ahora que yo se los voy a enseñar cuando los cuando los traigan cuando los traigan señores sorry ya que está temblando de frío camarógrafo porque no se ven aquí está aquí también no se ve nada entonces necesito apoyo señores dije que sí y gracias muy chiqui señor le quedó un chingrán me quedo grande tenía que hacerlo como se dice un poco escondido porque ella se la lleva todas todas se la llevo y yo creo que también se la llevo es realmente si yo me lo presenté aquí por eso yo fui me maquillé y todo pero yo estaba en duda realmente porque me estaban confundiendo mucho de verdad como me dijo que no que no sabía que no me llamó a cenar y que o que si yo que no me confundió ahí que con usted que ve mucha gente que sabía de esto y nadie me dijo nada pero nada como yo siempre soy precavida yo me puse linda y margen para mí papi señores le voy a dejar el vídeo de último se grabó diferente pero lo ponemos como quieras mi papito y yo estoy comiendo pero si está pasando hambre con el nombre de mi mamita que bonita vamos a ponértelo que pasa yo quiero la quiero para mí y ahora te equivocaste papito papito me acaba bien no te lo he visto como sea el mejor de los palmos este es bien conocido se me da bien conocido si porque queda arriba yo voy a dejar la chula mmmmm 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 mamita me ayuda a ponerlo mmmmm mmmmm no falta la mía ahora yo te voy a dar la chula mamita señores me necesito de altura me diga ey ey después piensa otra cosa que lo que no dime las altura porque es cocina y no lo es grave ay ya que lo que es ya déjame comer pues ya dile que me dejen comer por favor no de diablo señores hasta aquí ya el video de hoy si te gusto dale like suscríbete comenta oh through the wasteland through the highways and on and on we'll go oh 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 oh